Nos acaban de reportar una empresa que a través de la bolsa de trabajo de gobierno del estado ahí se abren 300 vacantes para técnicos en electrónica y operadores de producción con un nivel de estudio o académico de secundaria. Creemos que esto es muy importante que nos ayuden ustedes a difundir que son más empleos porque nos informan que eran 300 pero son 800 empleos. Entonces a partir del martes que se presenten aquí en el Eje Juan Gabriel en la bolsa de empleo todas las personas con secundaria y que quieran obtener un trabajo se les va a dar todas las facilidades e inclusive de aquí puedan salir directamente a la empresa. Bueno, como el nombre lo dicen, la cuestión electrónica. Y los operadores de producción son particularmente de servicios, ¿cómo le llaman? Los de producción, los de reparación de tablillas, inserción automática. Esa es parte del trabajo y conocimientos mínimos de electrónica básica. Ahora los de operadores en producción es con secundaria y sin experiencia. Quiero decir, que no tengan experiencia. Además, pues habrá las prestaciones de bonos de puntualidad y asistencia. Es otro aspecto que comprende los beneficios para los trabajadores. Se lleva un acuerdo para que les den facilidades y sea más rápido el trámite, que ya no se demore. Pero en cuanto a la condonación del costo, eso no lo hemos logrado. Vamos a insistir. Yo creo que otro aspecto relevante es el rango...